Más de 200 alumnos de este colegio aprendieron a cuidar el medio ambiente creando adornos y vestuarios con materiales como bolsas, botellas, revistas, periódicos, entre otros. Nosotros también reciclamos, le damos uso a todo lo que los demás no ocupan, lo ocupamos nosotros. Si ustedes pueden ver, todos lo tenemos en llantas, en botellas, tarros de ambientador, botellas de agua que se han quebrado. Nosotros los andamos pidiendo y los recolectamos y luego elaboramos las maceteras. Todo lo que tenemos es puro reciclaje. Trabajamos más que todo con la ayuda de los padres. Ellos también nos ayudan bastante en lo que es las manualidades de lo que trabajamos en la clase de TAP y AEP. La mayoría de los niños siempre son con material reciclable, con material del medio. Nosotros trabajamos con lo que nosotros nos proponemos. Padres y docentes apoyaron con la realización de cada uno de los adornos que se presentaron en el kiosco saludable de este centro de estudio. Sin el medio ambiente no seríamos nada y también que muchas personas en vez de botarlo en la basura, los pueden tirar en la calle y todo eso. Y no sé si han oído que el plástico dura 500 años en desaparecerse el sol, sin algún procesamiento. Entonces mejor reciclamos. Una botella la podemos cortar y podemos crear maceteras para más plantas. Esta actividad se desarrolla con los más pequeños para que aprendan a proteger el medio ambiente y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!